¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! ¡Vamos a la guerra! Jesús del Rey, que te vamos a enojar, porque estamos con el Rey. Jesús del Rey, que te vamos a enojar, porque estamos con el Rey. Jesús del Rey, que te vamos a enojar, porque estamos con el Rey. Jesús del Rey, que te vamos a enojar, porque estamos con el Rey. Jesús del Rey, que te vamos a enojar, porque estamos con el Rey. Jesús del Rey, que te vamos a enojar, porque estamos con el Rey. Jesús del Rey, que te vamos a enojar, porque estamos con el Rey. Jesús del Rey, que te vamos a enojar, porque estamos con el Rey. Jesús del Rey, que te vamos a enojar, porque estamos con el Rey. Jesús del Rey. Jesús del Rey. Jesús del Rey.